Fuego Fuego, arde tu rancho Magdalena Muerde tus sueños como leña Casa de pobre que se quema Se quema nomás Fuego Que almas cobardes te condenan Hierven la sangre de tu tierra Alma guerrera no silencia No sabe callar ¿Cómo harás? ¿A dónde irás? Sola con tu dignidad Magdalena Magdalena Ay, 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 ay Ay, ay, ay Fuego 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 Magdalena 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 No lo amo Fuego 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 Cae tu rancho que dan pena No se levanta más